Hola amigos, aquí estamos un día más, es Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra maravillosa aventura, este maravilloso mundo, que es... ¡Granquismo de Centreras del Firmamento! Y lo dejamos justamente por aquí, hoy vamos a continuar con Sheva, sí señor. Bueno, la princesa de este castillo tiene un problema, y bueno, lo que viene desde el concejal del castillo, al parecer, nos ha dado una misión. Y ahora tenemos que encontrar un tipo de lagarto dorado, y yo digo, ¿por qué el lagarto dorado? No lo tenemos nosotros. Creo que tengo que hablar con esta mujer. No, tengo que hablar con esa chica que va corriendo. ¡Ven, puta! Sí, y nos dice algo del capullo este. ¡Susiquidad, Drago, ¿dónde estáis? ¡Oh, qué puedo hacer! ¡Es culpa mía! ¿Necesitas algo? Lo siento, pero estoy ocupada buscándonos susiquidad. Un lagarto y la mascota más querida de su majestad. ¡Pierdón, que si soy la doncilla ni... Anis... Anis... ¡Ay, tío! En serio, cada vez que oigo un chiste de estos tíos... ¿Me descojono? La que perdió el lagarto de su majestad. Pues sí, esa soy yo, me andabas buscando... Anis se sabe, tío. ¿Quieres ayudarme a buscar a su psiquidad? ¡Oh, eso es maravilloso! Yo voy a buscar ahora por esta zona. Tú estarías muy agradecido si pudieses buscar el otro lado. Dietesta de los ruidos fuertes y le gusta escondirse en sitios alejados de la gente ruidiosa. O sea, si tienes aciercas en un lado y das palmadas o hace algún ruido brusco, es posible que se asuste o algo. No sé cómo agradecerte tu ayuda en la búsqueda. Eres muy amable. Vale, y ahora el hijoputa este del lagarto estará fuera, ¿de acuerdo? En una de las palmeras. Esto es muy guay, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tener ahora la habilidad puesta. Palmas, ¿vale? Tenemos que tener palmas. Es muy fácil. Tenéis que cambiarlo en Misk. No. Tenemos que cambiarlo en Misk, ¿vale? Ahora lo veremos. Aquí. Y asignar expresiones. Y tengo palmas aquí. Podéis poner todas. Pero bueno, ponedos palmas en la que queráis, ¿vale? Y creo que está en una de estas palmeras. Así que vamos a hacer palmas en todas las palmeras. A ver si está en alguna. Tienes que hacer palmas en todas las palmeras del pueblo, me parece. Parece que no baja. Vamos a ver si hay una por aquí. Esta es. Y bueno, saldrá echando leches. Así que... ¡Eh! ¡Míralo! Ahora sale echando leches, ¿de acuerdo? Y va a una velocidad bastante pasmosa. Y tenemos que pillarlo, ¿vale? Ah, es fácil. Pero bueno, hay que pillarlo, ¿eh? ¡Mira eso! ¡Ven, hijo de...! Pero... ¡Oh, cachet! Vale, ya tenemos el lagarto dorado. ¿Veis visto eso? Parecía el Pine Ball ese. Hacía pip, pup, pup. Pip, pup, pup. No sé. Uno de esos juegos de los años 70. De los primeros juegos jamás creados en la historia de los juegos. Y vale, tenemos tu... Tu amado... Aquí. Ah, no. Creía que era la chica, pero se parece mucho. Vale, aquí está. ¡Oh! Si era posible, has encontrado su asiquiedad de manera que estaba buena. Muchas gracias. Eres una persona maravillosa. Por favor, te voy a informar de esto al canciller. Está en el piso de arriba. Muerto de preocupación. Pero que se había aventurado Draco al caluroso exterior. Ahora sabremos por cuál. ¡Hola! ¡Qué ven mis ojios! El lagarto que he acompañado no es otro que su asiquiedad. El honorable Draco. Veo que es una persona de palabra, viajero. Voy a solicitar a la audiencia para ustedes su majestad, como lo prometí. ¡Bien! Su exiliada majestad. Exiliada, ¿no? Exialta. Ah, exalt. Exialta, tío. ¿Por qué, tío? Me confunden con la I en medio. Os presiento a Sword, el intrépido viajero que encontró a Riesieka Siquiedad Draco. ¿Tenemos que hablar ahora mismo sobre el árbol del viajero? ¿Tenemos más cosas más importantes que tratar? ¿No es cierto? Ah, ni se sabe. Bueno, dime. Draco nunca se había escapiado antes, ¿no? No, no. Lo que quiero decir es que habrás hecho algo espantioso. Muchacho horrible y malvada. ¿Qué le has hecho? Su majestad. Yo, yo, perdón. Yo estaba cuidándole el esmero y su sequedad como siempre y entonces desapareció. Y, por favor. Soy demasiado guapa y un portal. Y modesta. Para tener que escuchar sus patéticas excusas, sí. Largo de aquí. Puedes ir haciendo las maletas. Estás despedida. Pero, por favor, su majestad. Yo. Bueno. ¿Y qué guías, viajero? Entiendo, sí. Entonces, ¿quieres que te dé un bonito fruto? Pues, me encantaría dártelo. Sobre todo porque tú. Pero no puedo. ¿Cómo? ¿Quieres saber por qué no? Bueno, es porque no lo tengo. ¿Eh? Todos. Acababa de salir del baño relajante cuando me di cuenta de que no estiaba. Ah. ¿A veces soy tan tonto y despistado? Supongo que esa chica da horrible y envidiosa no tribaja. Tribaja por sí. ¿Eh? Para mí se lo comó, ¿sí? ¿Cómo, su majestad? Yo nunca. ¡Su altieza! Hay algo que debería haber. ¿What? Sonic. De Headcock. Lo encontramos debajo del lugar donde su sequedad fue capturado. El higo puta. Oh, mira, el higo dorado del que hablamos, sí. Qué gracia, estaría haciendo un buen drago con él. Qué mono que es, Draco. En fin, el caso es que lo he recuperado. Como, como molo, ¿eh? Bueno, mi intrépido aventurero, supongo que debería dártelo, ¿verdad? Sí. ¡Ja, ja, ja! Oh, pero que no siente eres, ¿no? ¿Crees que quiero que... que no te lo voy a dar? Puta. No, lo voy a cortar en cachitos chiquititos. ¿Qué voy a echar en mi bañerita? Si un fruto así seguro... Madre mía lo que se va a armar. Se va a convertir en una bruja de siete cabezas. Estoy segura de que no te importaría que el fruto de tanto abuscado sea sacrificado por tu... Ni noble causa. Ven aquí, draconcito bonito. Ese viajero asqueroso te habrá tocado, ¿sí? Vamos a darte un baño para quitarte la porquería. Te aniquilaré. Ahora mismo, si fuera yo, sacaría la espada y la cortaría por la mitad. Soy invencible. No pasa nada. ¡Menudo morro! ¿Qué clase de reina es? Es horrible. Es... Es... Sorderas. ¿Has oído? Ha dicho que no va a cortar el higo en trocitos y echarlo a la bañera. A saber qué puede pasar si empiezo a hacer el sirope de higos en el baño. Pero me imagino que no va a ser muy agradable. Deberíamos detenernos rápido. Vamos a la habitación. Gracias por su baño. ¡Sobre! Vamos. Allá. ¿Será cabrona? ¿En serio? Tío, o sea... Tío, una cosa es que no me desligo y la otra que me insultes, tía. O sea, no te he hecho nada. Te he hecho un puto favor. Con... Oh, no. Por favor. Uff. ¿Estás lista, chicas? Vamos a cortar el frutito dorado. Oh, Dios. Oh. ¿Será posible? ¿Cómo no podemos entrar? Pero si no podemos entrar, cortará el higo en cachitos, tú. No queda otra tratatima. Tenemos que preguntar al castillo entero por si saben si hay otro modo de entrar aquí. Ahí. Vale. Ah, creo que son las profundidades. Pero bueno. Seguro que esa señora lo sabe. Estoy segurísimo. ¿Ves? Es solo una cosa un poco política, pero vale. Tú eres el viajero que controla su secretad, ¿verdad? Es fantástico. ¿Por qué no te digo? Tío. Vale, tenemos que ir a por ahí bajo. Vale. Vámonos. Directos. Por aquí bajo, ¿vale? O no os diré por dónde. Que es por el pozo que está en el pueblo. Que seguramente podremos acceder a él directamente. Pues no. ¡Ay! Vale. Pues nada. Creo que voy a pausar el vídeo y cuando encuentre esa persona, retomaremos nuestra maravillosa emisión hasta ahora. Vale. Pues tenemos que subir hasta el tejado. Sí, señor. Y bueno. Me parece que en este capítulo no conseguiremos llegar al jefe que yo quería y conseguir el último Ico. Bueno, el último no, el penúltimo aún. Lo que tenemos que ir es al tercer piso, que está justamente aquí, ¿vale? Y bueno, damos la vuelta. Y aquí habrá una persona pescando. Esta, ¿de acuerdo? ¿Quieres saber cómo entrar a los baños privados de la reina? Estoy seguro de que tienes una razón de pienso para... De pienso, ¿vale? Supongo que puedo relevarte entonces esta información. Lo más secreta que poseo, sí. La corriente de agua que pasa ahora mismo a nuestro lado fluye hasta los mismísimos baños. Y si te sumergieras en ella, te arrastrarías hasta los aposentos. Eso no es seguro. Disculpa, dices que has caído en el cielo en una gran catarata alguna vez. Me gustaría saber cómo se hace para soportar la caída, sí. Vamos, muestra el endomino de los saltos. Vamos a saltar como una puta. Y mira, ahí hay un... ¿Sabes? Oh, esto es una misión. Ah, esto es lo de tu alma, ¿no? ¡Paladín! ¡Hostia! Tenéis que superar una prueba. Y mostrar que podéis proteger a vuestros compañeros. Utilizar apaleamiento diez veces. ¿Cómo se utiliza apaleamiento? Bueno... Vale, pues parece que podemos ser paladines. Yo quiero ser un paladín con sword, ¿vale? Porque creo que tiene habilidades muy buenas de defensa y de cura y todo eso. Es brutal el paladín. Yo creo que es la mejor del juego, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos abajo. Yuhuuu. ¿Sabéis? Ah, ¿qué crees que he estado haciendo? ¿Cómo os interrumpir la hora del baño sagrado de Daena? So cerdo. Ah, ya veo. Has vuelto a poner el estúpido fútbol que tanto parecía preocuparte, ¿sí? Pues es una pena. Si hubiera venido un poquito antes, me temo que ya lo han cortado cachitos. Oh, mi dragóncete. ¿Has pasado miedo? Un poco sí, pero ya pasó todo. Dragóncete. Dragónce. Dragónce. ¿Sabéis? Hombre. Un poco pequeño, ¿sabéis? Ha crecido un pelín. Tagorro. Ah, mi dragóncete. ¿Qué te ha pasado? Dios, le ha crecido hasta el lazo. Tagorro, ayuda. Aro. ¿What? Ha hecho un Bowser en toda regla. Tranquilo, reina. La salvaré. Digo, tú más despreciado. No te salvaré. Espero que mueras. ¿Sabéis o qué? Vale, vamos para abajo. Y nada. Vamos a ver aquí. Aquí habrán bastantes enemigos, así que llevad cuidado. Y antes de nada, vamos a coger todos los objetos, ¿vale? ¿Puedo pasar por aquí? Joder, un puto gato. Puto gato mago, tío. Esto no me gusta en nada, ¿no? Uh, como mola ese. Vale. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a matar primero a los magos, ¿vale? Me cago en. Magos. Y oceólica. Yo creo que con esto están... No, tío. ¿Oceólica estos dos? Vale, ya está. Y esto, tope, venga. Suf. Puta lo que quita ya oceólica. No resulta. Mierda, tío. En serio. Bueno, es fuerte y no pasa nada. Bien, perfecto. No me ha afectado ninguno que debería afectarme. Ah, quita diez. Creo que... Bueno, la cosa que tenemos de esta... Creo que devuelvo un 10% de daño. Si mal no recuerdo. Bueno, mátalo. Sí, baby. Bueno, estamos en un nivel muy alto, ¿vale? Pero dicen que debo estar por lo menos al nivel 30 aquí. ¿Tú eres tan loco? Eso es un entreno masivo. Mira. Hay una puerta donde podemos pasar. Vamos por aquí. Ah, este es el fantasma. Vale. Me he pegado un susto de muerte. Bueno, antes de hablar con el fantasma, vamos a por todos los cofres y todo esto, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Esto es una piedra encantada. Bueno, parece unos objetos de estos interesantes. Mierda. Otra vez gatetes. El hada... Es que el hada cuesta 8 y oceólica lo mismo, tío. Cuesta 8 y oceólica no cuesta nada y quita lo mismo, tío. Me encanta. Qué flipo, tío. Además, no tengo que gastar mucho PM. Uh, arena de gato. Hostia, perfecto. Arena de gato es difícil conseguir. A ver si puedo conseguir un escudo de gato. Es bastante bueno. Vale, vamos a ver por aquí. Vamos a subir. O sea, debería subir ahí, pero no sé cómo subir. Vamos por bajo primero. Vale. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? No. Aquí un poco. Señor gatuno, no me ataques. Aquí se puede pasar. Joder. Pues he hecho esto para nada, ¿no? Ah, para que me ataca un cabrón. Hostia, Mux. Vale, vamos a por este. Oceólica. Debería matarlas. Le he quitado 100 y 91, tío. ¿Y eso? What? Le he quitado 100 a este bicho. Seguramente será débil a esto. Y porque se estaba defendiendo si no lo hubiera matado antes. Hostia, esto os da bastante experiencia, ¿eh? Si queréis podéis subir un nivelito con todos. Pero bueno, como no me hace relativamente falta ahora mismo. Mira, por aquí podemos pasar. Joder, ¿cuántas vueltas puedo pegar? ¡Uh! Un demonio. ¡Demon! Bocasas. Es un bocazas. Vale, voy a intentar no gastar más PM con Sword. Con Sword, de acuerdo. Y pero con estos... Vamos a atacar. Vale, perfecto. A ver cuánto quita este. Bah, lo normal. Lo que pasa es que tiene un poco más de vida que lo normal. Menuda. Somanta hostias que me ha pegado. ¿Sabéis? Madre mía. Vale, 100 de experiencia. Oh, yes. Y... Uh, esto es una momia. Vamos a ver si suelta. No lo creo, porque es muy difícil que suelte. Pero vamos a intentarlo. A ver si suelta alguna de esto de seda. Que creo que tengo un par, si no lo recuerdo. Vale. A ver si suelta con toda la suerte del mundo. Bueno, nos subimos de nivel. Eso que nos llevamos. 5 de destreza. Atacar 30. Aún queda bastante. No. No nos lo dan. A ver. Vale. Pero podemos bajar por aquí. Eso está bien. Coño. Qué sitio más largo, ¿no? Uh, casi me pilla. Uh, dos objetos. Una botella de agua. Y una mini medalla. No, dos botellas de esto. Vale. Debería poder subir en algún momento. Aquí. Me parecía que podía subir. Ah, no. Era una verja de estas. Vale. Tengo que pegar la vuelta. Porque por aquí tampoco podemos ir. Tengo que pegar la vuelta. Caballero dorado, ¿qué pasa? Como por ahí abajo se puede ir. Lo que pasa es que no por aquí. Vale. Nada. Ya hemos cogido eso. Creo que es lo único que se puede coger. Eso creo. O eso espero. Vale. Aquí hubo otra mini medalla. Cosa que no he ido a vender. Bueno, a vender. Ah, que me devuelvan las mini medallas. Uh, por ahí hay algo. Ah, no. Es un fallo de emulación. Vale. Vale, gracias. No se percata, pues. Lo siento. Paliza que te llevas, ¿vale? Bastante basta. Qué poca vida que tienen, tío. Ya los mato bastante rápido. Y eso que no tengo las mejores armas. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Solo voy muy bien equipado con sword. Con los otros voy un poco así, ya sabes. Se podía pasar por aquí. Mis torres ultramarinos. Ja. Vale. Aquí necesitamos... Coño, tío. ¿En serio? Ah, necesitamos la siave. No me lo puedo creer. Vale. What? Mira, aquí podemos farmear. Ah, zombie. Son iguales que los de estos. Multi puñetazo. Nada. Y ataque normal. Hostia, ¿cómo quita eso? Quita un... Bueno, su verdad, cuarty. Quita un huevo. Buena. Nah, es que no sueltan ni de coña, tío. Tengo que tener un ladrón. Ah, mini daño. Perfecto. Siempre hay una mini medalla o dos dentro de estos sitios. Joder. ¿Qué salió? Toma. 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 Joder, tienen vida los zombies, eh. No es nada del otro mundo en lo demás, pero tienen vida. Esto prende algo. Uh, salto del trueno. Me queda uno. Bien, bien, bien. Creo que con salto del trueno ya podemos subir de nivel bastante mejor. Fragmento mineral de mitrilo. Esto creo que ya tenía algunos. Pues un cadáver no tiene respuesta. Vale. ¿Hay algo por aquí? No. Nada. Pues me piro, vampiro. Vale. Aún no podemos pasar por aquí, pero ese cofre que hay que abrirlo, sí o sí. Vale. Mook. ¿Paso? ¿Otro Mook? Pero creo que podemos ir por aquí, tío. Hostia. ¿Cómo bajamos al otro, tío? ¿Cómo bajamos allí? Tengo que subir desde el otro sitio. Pero ¿dónde bajo? No sé. Estoy un poco raro, la verdad. No quiero perderme nada y, por desgracia, no puedo... No puedo, eso, perderme tanto. ¿Por qué quito tanto a estos bichos? De esta manera. Madre mía. Palizas que he suelto. Ahí. Vale. Vamos a ver si puedo ver de esta manera algo por aquí. Tengo que bajar bajo. ¿Cómo se baja bajo aquí? Ah, por aquí. Pero aquí se baja aquí. ¿Aquí bajo he ido? Sí que he ido, sí que he ido, sí que he ido. He ido a esta. Lo que pasa es que he bajado por aquí. Y por ahí ya he ido. Vale, por aquí ya no tengo nada que hacer. Pues nada, vamos a bajar al sitio donde teníamos que ir desde el primer momento. Y seguramente desde ahí ya podremos continuar a por los otros cofres. ¡Ey, torito! Vamos a hablar con este, ¿vale? Soy Arqueus, el hidratado. Padre de Daena y antiguo monarca de las tierras. Por favor, viajeros, escuchad mis palabras de padre apiennado y arrepentido. A lo largo de mi vida solo busqué reconocimiento como gran rey. Y dediqué todo el tiempo a misdicha hija. Su egoísmo, su tozudez y su incapacidad de relación con los demás. La culpa de este lamento, lamentablemente el comportamiento es toda mía. Y no puedo soportar ver cómo vive sola sin conocer la caridad que encierra el corazón humano. Bueno, viajeros, solo debes rescatar a mi hija de la bestia y de sí misma. Por favor, agarra el hidratado y último deseo. Vale. Bueno, lo podré intentar. Vale. Enciclopedias. Vamos a ver si podemos hacer algo. Espada de giga cero. Dios. Arra de giga cero. Vale. ¿Esto qué es? Ah, no es nada. Vale. ¿Cuánto llevamos, tío? Me parece que tenemos que ya ir dejándolo. Sí, llevamos 21 minutos. Pues nada, en el siguiente episodio continuaremos. Llegaremos al jefe, nos lo cargaremos y recuperaremos nuestro sexto ego. Gracias por estar ahí. Dale a like, favoritos, suscríbelos. Y nos vemos en siguientes vídeos aquí con Sword and Mark. Entra a un quest 9 de centinares del firmamento. Adiós.